Música Esta tarde el acordeonero John Moreno hará su inscripción en el festival número 56 de la leyenda vallenata El intérprete irá por la corona en la categoría aficionado Bueno vale, yo llevo presentándome alrededor de 5 años en el festival de la leyenda vallenata Comencé a tocar acordeón desde los 7 años en Codazzi Cesar pero nací en Paz de Río Boyacá Bueno, llevo tocando, participando en los festivales 17 años Mi primer título lo obtuve en Codazzi Cesar en el año 2010 coronándome como Rey Vallenato Infantil En Opsa Boyacá me coroné como Rey Vallenato Provinciano Y el año pasado me coroné Rey Vallenato Aficionado en Nocaima, Cundinamarca También ocupé el segundo puesto en categoría aficionado en el festival de Noca Boyacá Música Me siento bastante preparado, voy bien acompañado Porque mi cajero va a ser Wilson Rodríguez, un hombre de mucha experiencia acá en el festival Y Harold Melo en la Huacharaca Entonces voy muy bien acompañado, son mis compañeros de fórmula Llevo preparándome para este festival un año, más o menos un año, 11 meses Y bueno, ya con la experiencia de los años pasados siento que este año podemos luchar por la corona Bueno, la verdad es que yo voy a interpretar y voy a cantar el son Siento que es el aire que a mi más me gusta Y el aire que mejor canto e interpreto en el acordeón Bueno, ahorita me encuentro estudiando música profesional en la Universidad del Norte en Barranquilla Voy en quinto semestre Y actualmente toco con las musas del Vallenato Con la actual cantante Dani Ceballos Ya llevamos un proyecto más o menos de alrededor de un año Música Bueno, todo nace en Codazzi Cesar Yo le tengo un amor, un cariño especial a Codazzi Porque por cosas del destino, mi papá lo trasladan a Codazzi En el año 2006, yo tenía cinco añitos apenas Y acá fue donde nació el amor por el acordeón Y donde tuve mi primer acercamiento con este instrumento